hola hola creativos sean bienvenidos una vez más a este canal del diseño gráfico hoy vamos a realizar 10 pasos para acelerar nuestro photoshop vale bueno para comenzar a acelerar nuestro photoshop vamos a ir aquí a edición vamos a ir a preferencias y en preferencias vamos a ir a rendimiento bueno en esta configuración de rendimiento vamos a prestarle atención al uso de memoria y ya que photoshop es un auténtico devorador de ram y usará sin piedad toda lo que esté disponible en el sistema dejando en ocasiones al resto de programas casi congelados vale así que podemos limitar esto con esta barra si por ejemplo acá nos va a decir ram disponible nos va a decir el rango ideal con que trabaja así con que podía trabajar photoshop y nuestra pc y aquí nos dice si queremos menos o más megabytes para que trabaje nuestro photoshop lo ideal es el 70 al 80 por ciento siempre y cuando nosotros utilicemos nuestro photoshop y no abramos otras otras ventanas más como internet u otros programas si nosotros vamos a utilizar photoshop y vamos a utilizar otros programas consecutivos lo que vamos es a trabajarlo por ahí entre el 50 al 60 por ciento vale para que no nos quede congelado nuestro nuestras otras ventanas vale bueno ahora vamos a ir aquí al número de estados de historia es posible que te hayas percatado de que cuando queremos deshacer más de 50 acciones photoshop no nos permite sí y es porque tenemos configurado aquí está esta configuración de estados de historia nosotros podemos graduar la ya sea a mil y a mil cambios o a un solo cambio que podemos deshacer un solo cambio si colocamos mil cambios obviamente se nos va a llenar mucho más o va a utilizar mucho más nuestra memoria ram lo recomendable o lo que siempre viene es 50 cambios pero tú lo puedes dejar en 20 sí que me parece algo adecuado para esta configuración vale bueno ahora vamos a hablar de niveles de cachet que es una función que se encarga de controlar el tiempo de renderizado o de darnos una vista previa y de generar una imagen cuando la modificamos si este nivel de cachet tiene para configurarlo tanto para uno como para ocho si esta configuración la hacemos si nuestro pc tiene ya sea bastante memoria ram si tiene bastante memoria ram podemos trabajar en nuestro photoshop a ocho si a ocho niveles de cachet pero si nuestro computador tiene 22 gigas o menos y tenemos que trabajar una imagen bastante grande vamos a bajar por ahí a nivel 2 de cachet para que no se nos se nos ponga lento nuestro photoshop vale bueno ya configurado esto vamos a darle ok ahora lo que vamos a ir vamos a mirar el uso eficiente de la memoria así como vamos a mirar esto vamos aquí en la parte de abajo vamos a darle clip y vamos a decirle aquí eficiencia aquí no debe decir eficiencia al 100% si nos dice eficiencia al 90 o al 80% es porque la configuración que hemos hecho antes no le da las suficientes características para que nuestro photoshop trabaje al 100% vale bueno ahora lo que vamos a hacer es desactivar la previsualización de fuentes a los usuarios de photoshop nos gusta tener una gran colección de fuentes instaladas en nuestro sistema pero cuando esta vista de fuentes está activada y tenemos muchas fuentes el rendimiento puede caer en picada por ello desactivar la previsualización de fuentes podemos mejorar el rendimiento de photoshop de manera considerable bueno para desactivarla es muy sencillo vamos aquí a la herramienta texto vamos a ir aquí donde dice tamaño de previsualización de fuentes y le decimos ninguna vale ahora vamos vamos de nuevamente a la herramienta de texto y vamos aquí y mire ya no nos sale nuestra previsualización de las fuentes listo bueno también para optimizar nuestro photoshop vamos a configurar lo que son las capas canales trazos y demás que tengan estas imágenes si cuando nos salgan estas imágenes podemos ir aquí en esta configuración le decimos opción de panel le podemos colocar ninguno o una imagen más pequeña que la que tenía vale le damos ok se nos va a reducir si igual en las capas vamos aquí en configuración opción de panel y seleccionamos la imagen miniatura más pequeña vale le damos ok con esto lograremos reducir un poco más el consumo de ram que realiza photoshop vale una cuestión muy importante que debemos tener en cuenta es de no sobrecargar nuestro photoshop si bien es cierto que podemos encontrar por internet una enorme cantidad de recursos gratuitos como pinceles fuentes motivos entre otros esto no quiere decir que tengamos que descargar todo lo que encontremos por ahí tienen muchos plugin otros recursos instalados en photoshop reducirá drásticamente el rendimiento lo cual lo más recomendable es tener una pequeña colección de fuentes y pinceles que definan nuestro estilo bueno para saber si tenemos bastantes pinceles vamos aquí a la herramienta pincel le damos clic acá y miramos nuestros pinceles si hay veces que instalamos un un plugin si de pinceles ya sea de agua o de fuego y de pronto sólo queremos sólo dos y lo del resto casi no lo utilizamos eso nos va llenando más oa utilizar nuestra memoria ram mucho más entonces lo que vamos a hacer es ir aquí a gestor de ajustes preestablecidos nos va a salir esta configuración y aquí podemos eliminar el pincel que no nos guste por ejemplo lo seleccionamos y le damos eliminar si queremos una selección más grande seleccionamos con control suprimido si le damos eliminar vale aquí podemos eliminar tanto pinceles como muestras degradados estilos motivos contornos y bastantes herramientas que nos ayuda a consumir ram vale vamos a darle hecho también si queremos volver a la configuración preestablecida por photoshop y eliminar todos nuestros pinceles vamos a ir aquí a opción vamos a ir aquí donde dice restaurar pinceles vamos a darle restaurar pinceles dice desea reemplazar los pinceles actuales por pinceles de por defecto le dices ok la y le dice que si quiere guardar los que tienes le puede decir que sí o sencillamente no y acá no sale nuestros pinceles por defecto de photoshop vale bueno otra función que vamos a utilizar en la purga cuando trabajamos con nuestras imágenes en photoshop estas van almacenando datos esta cantidad de datos consume bastante memoria sobre todo si hemos estado trabajando sobre muchos estados de historia vale bueno para vaciar la ram de todos estos datos vamos a ir aquí a edición vamos a pulgar y le decimos pulgar todo vale y listo ahí ya nos vacía toda la ram y nos queda listo para trabajar ya por último si hemos configurado todo nuestro photoshop y no nos ha mejorado nuestro rendimiento vamos a reiniciar los ajustes por defecto para ello cuando estemos iniciando photoshop vamos a darle los comandos control al machi y nos va a salir una ventana donde nos va a decir que si queremos restablecer los ajustes predeterminados de photoshop le damos sí y esperamos que se nos configure nuestro photoshop vale bueno creativos espero que con estos simples pasos tu photoshop se acelere un poco más si sabes de algún otro truco o consejo para mejorar nuestro photoshop no dudes en comentarlo en este vídeo ya por último los invito a mi página web diseños creativos puntocom y si te gustó este vídeo dale like suscríbete a este canal de diseño gráfico para recibir nuestros próximos vídeos y compártelo con tus amigos en sus redes sociales vale no siendo más nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto